Vamos a ver, lanzamos dos dados y anotamos los resultados. Y nos da esto, Miguel. 11, 3, 8, 9... ¿Estás escribiendo o no? Sí. 4, 2, 9, 10, 3, 2, 6, 5, 7, 9, 11, 12, 7, 3, 8, 7, 7, 3, 8, ni lo te... ¿Quieres ponerse lo tuyo y deja de molestar? Vete al fondo y deja de molestar. Fuera. Te pones a trabajar. 7, 3, 8, 9, 10, 6, 9, 5, 3, 8... Dice, construye una tabla de frecuencia. Pues tú tienes que poner todos los números que pueden salir al sumar dos dados. ¿Vale? Entonces, a eso se le llama la variable X. Puede salir de 2 a... ¿Hasta qué número? Hasta 12. No. Hasta 12. Entonces, tú cuentas. 11. O pones un palito. 3. Pones un palito. 8. Pones un palito. 9. Pones un palito. 9. Pones un palito. 4. Pones un palito. 2. Pones un palito. 9. Pones otro palito. 10. 3. 2. 6. 5. 7. 9. 11. 12. 3. 8. 7. 7. 3. 8. 9. 10. 6. 9. 5. 3. 8. Entonces, la tabla de frecuencia relativa... Perdón. La tabla de frecuencia directamente es... Para el 2 es 2. Para el 3 aparece 5 veces. El 4 una vez. El 5 dos veces. 6 dos veces. El 7 tres veces. El 8 cuatro veces. El 9. 6 veces. El 10 dos veces. El 11 dos veces. Y el 12 una vez. Lo primero que vamos a aprender a calcular es la media. La media. Para la media hay que hacer esa tabla. Y añadir la columna. X, Y por F, Y. X, Y por F, Y. Sería 2 por 2, 4. 3 por 5, 15. 4 por 1, 4. 5 por 2, 10. 6 por 2, 12. 7 por 3, 21. 8 por 4, 32. 9 por 6, 54. 10 por 2, 20. 11 por 2, 22. 12 por 1, 12. Y lo suma. Esto no me sale bien. Y otra cosa. Esto no es tuyo. Me refiero, ¿lo usas? Tiene una llave perdida. Esto da 206. Y la suma de esto tiene que dar 30. Porque aquí hay 30 números. La suma es el sumatorio de las X, Y por las F, Y partido el sumatorio de las F, Y. En este caso la media sería 206 partido 30. Que es 6,87. Punto de trabajo. Y ahora vamos a calcular otra cosita que se llama varianza. Y a partir de ella vamos a calcular otra que se llama la desviación típica. ¿Esto la has calculado, no? ¿La has escrito? Sí. Para calcular la desviación típica, la varianza, tienes que hacer esto. X, Y cuadrado por F, Y. Que para hacerlo más fácil yo multiplico X, Y por X, Y por F, Y. Y como X está dos veces, es X, Y al cuadrado. Entonces multiplico 2 por 4, 8. 3 por 15, 45. 4 por 4, 16. 4 por 10, 50. 6 por 12, 72. 7 por 21. 147. 8 por 32. 256. 9 por 54. 486. 10 por 20, 200. 11 por 22. 242. Y 12 por 12, 144. La suma. 8 más 45, más 16. Más 50, más 72. 12 por 12, más 147, más 256, más 486, más 200, más 242, más 144. Me da 1666. ¡Qué bien! Es que no me salen bien. Porque no te concentra. Concéntrate. La desviación típica, la varianza es la suma de esta columna, partido la suma de la segunda columna, menos la media al cuadrado. Sería 1666 entre 30, menos, ¿cuál era la media? ¿Miguel? 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 ¿Cuánto? 12. 12 no era la media. La acabo de calcular. Te he dicho, ¿la has copiado? Y te he dicho, sí. Y yo he borrado. ¿Cuál era la media? Vale. Al cuadrado. Con la calculadora y me da... La desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza. Aquí sería raíz de 8,33. 2,68. 2,69. E indica lo repartido que están los datos. Cuanto más alto sea, tanto más repartido están los datos.